Ocho, nueve minutos de la mañana, ocho, nueve, avanzamos con más información. Ayer hablábamos de la alerta en la que están las autoridades por cuenta del aumento del nivel del río Guaviare. Arley, ¿qué pasa en el Comité de Gestión del Riesgo? Bueno, allí en el Comité de Gestión del Riesgo del municipio, que es quien tiene esta iniciativa, pues ya se activó un plan de contingencia, precisamente para alertar a la comunidad y prevenir cualquier situación que se pueda presentar. Vamos a conocer por parte de la coordinadora del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, en San José del Guaviare, Ayde Villada, que nos cuenta de qué es lo que se ha venido presentando y cómo se está manejando este asunto para prevenir algún desastre aquí en el municipio. Bueno, en cuanto a las alertas, en este momento nos encontramos en alerta naranja en el municipio, debido a las crecientes que ha venido presentando la cuenca del río Ariari. Cuando usted menciona que estamos en alerta naranja, ¿esto qué significa? Para contarle a los oyentes. Bueno, la alerta naranja significa que estamos en alistamiento, pendientes de cualquier situación que se pueda presentar. Estamos en alistamiento de equipos, alistamiento de cuerpos de socorro y en especial activación del plan de contingencia para la atención de la inundación en el municipio de San José. Bueno, a propósito, cuando usted menciona a los cuerpos de socorro, que ellos hacen parte del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, ¿cómo se encuentran en ese momento? ¿Están activados? Sí, claro. Tuvimos reunión el viernes 13 de mayo, con el fin de socializar el plan de contingencia que se tiene previsto para el año 2022 y asimismo queden activos el Consejo para la Gestión del Riesgo, con el fin de que cualquier situación que se presenta en el periodo de invierno, pues podamos estar atentos. ¿Han recibido ustedes reporte ya a esta fecha de algunas veredas que presenten inundaciones? No, en el momento todavía no se han registrado veredas que ya se encuentren inundadas. ¿Qué medidas hasta el momento se han venido ya tomando con relación a prevenir cualquier situación que se presente si siguen aumentando el nivel de las aguas del río Guaviare, Aide? Bueno, pues la activación del plan de contingencia, esto a que equivale que pues tenemos que estar ya activando recursos y elementos que se requieran para de pronto en algún momento se requiera alguna evacuación, alguna familia en alguna vereda requiera ser trasladada a algún sitio. Entonces, para eso estamos activos y pendientes de cualquier información que nos dé la comunidad. Bueno, año tras año que se ha venido presentando esta situación, pues por parte del comité o de parte del consejo, de las mismas administraciones, pues se han venido adelantando unos censos. ¿Ustedes ya tienen, digamos, como ese conocimiento o tienen un consolidado de que seguramente este año van a ser las mismas personas perjudicadas o esto aumenta o disminuye? Bueno, pues es relativo saber si aumenta o disminuye. Sin embargo, en el año 2021 atendimos 2.180 familias, tanto del casco urbano como de la zona rural, que fueron afectadas por las inundaciones. Y en cuanto a las ayudas, ¿ustedes que están previniendo en este caso, o eso se ajusta de acuerdo a la afectación que se presenta? Sí, las ayudas se solicitan de acuerdo a la afectación y asimismo de acuerdo a las familias que resulten afectadas, puesto que la ayuda que nos da la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es de acuerdo a una declaratoria de emergencia que se ve en el municipio. En este momento, pues no podemos decir que ya estemos en emergencia porque pues el río no ha llegado a los niveles acostumbrados en los cuales se ha declarado la calamidad pública en el municipio. Entonces, esto requiere que, pues tenemos que esperar a que nos dé un nivel, el nivel que queda la alerta roja, que son los 9 metros. Nosotros en este momento solo estamos en 8.89, por lo tanto, pues es cuestión de pronto de días que pueda estar en ese nivel o que mejore el tiempo y pues el río baje su caudal y entonces no se ha declarado la emergencia en el municipio. Referente a esto, ¿qué alertas ha emitido el IDEAM? ¿Qué les ha indicado el IDEAM? Bueno, el IDEAM en este momento nos tiene en una alerta naranja, sin embargo, habla de una alerta que es debido a las crecientes del río Ariari, o sea, no puntualmente por la creciente o por el invierno en el municipio de San José, sino por las crecientes que se han presentado en el río Ariari. Entonces, es una alerta atípica en el municipio. ¿Pero qué les han dicho ellos, que les han pronosticado sobre precipitaciones, sobre lluvias para los próximos días? No, no se han pronosticado lluvias puntuales o que se vaya a acrecentar el invierno en el municipio, sin embargo, pues estamos en periodo de invierno en la región, entonces por eso tampoco podemos obviar las alertas si estamos pues una alerta normal en el municipio de San José, como alerta naranja. Sin embargo, podemos mencionar que el año pasado por esta fecha ya nos encontrábamos con unos niveles muy altos del río Guaviare, teniendo en cuenta que el año pasado sí hubo un invierno muy fuerte en la región. ¿Cuándo se vuelve a reunir el comité? Estamos en, como estamos en alerta naranja, estamos atentos a cualquier situación que se presente, entonces por eso mencionaba que el comité de gestión del riesgo está activo ante cualquier situación que se pueda presentar, o sea que en cualquier momento y teniendo en cuenta lo que se vaya registrando por las inundaciones o por la creciente que vaya presentando el río Guaviare, tendríamos que reunirnos de manera extraordinaria. También es recomendarle a la comunidad estar atentos a cualquier situación que se presente, cualquier información que se dé por los medios de comunicación y asimismo revisar sus cubiertas, sus techos, sus canales de aguas lluvias para que asimismo no se vean afectados en sus viviendas por cualquier emergencia por inundación y asimismo en caso de que sea necesario evacuar a tiempo para que no se vean mayor afectados por alguna situación de inundación en sus viviendas. Exactamente, ahí están entonces las recomendaciones para que se tengan en cuenta por parte de los habitantes de las riberas del río Guaviare, tanto a la margen derecha como a la margen izquierda. Y el reporte que nos ha entregado hoy la inspección fluvial es que el nivel registra hoy, hoy en la mañana, 9,4 metros con tendencia a continuar aumentando, es lo que ha dicho la inspección fluvial. ¡Gracias!